¿Por qué dice San Pablo a los corintios en esta primera lectura? No por nosotros, sino por la confianza en él y por él, pero hemos sido hechos ministros de una alianza nueva, no según la ley, sino según el espíritu. Está hablando de los sacerdotes. Mi padre, convaleciente el otro día, que ya está mucho mejor, gracias a Dios, me decía llorando, no puede ser que los sacerdotes ahora sean los últimos de la escala social. No puede ser. Con todo esto de la pederastia, con todo esto de que sea potenciado, que tendrá un elemento de verdad o lo que sea, y que es horrible, pero es como continuamente un ataque al sacerdocio, tremendo. Que yo estoy convencido que es providencial, que hayan salido, que se hayan tapado cosas muy feas. ¿Es providencial para qué? Porque el Señor tiene este plan. Dice, si el sacerdocio del Antiguo Testamento tenía como su brillo, y Moisés tenía que taparse el rostro porque reflejaba la gloria de Dios, para que no se quedasen en lo caduco, en el Moisés hombre, sino para que fuesen a Dios, dice, cuánto más el ministerio de la nueva alianza, no según la ley, sino según el Espíritu Santo. La gloria de este ministerio es inmensa. Entonces, cuando hablo de esto, si alguien pensase que voy a hablar de esto porque es lo mío, y porque es gloria para Santi, se equivocaría muchísimo. Porque no hay nada nuestro, es la confianza en el Señor. Pero pensad que no ha venido a abolir la ley los profetas, no ha venido a abolir el sacerdocio, sino a llevarlo a plenitud. Ha venido para que el sacerdocio sea transparencia de la nueva ley, de la nueva alianza del corazón de Cristo. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso. Porque uno dice, pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? En el tiempo que los curas es lo peor de la sociedad, los que se vayan a llevar el dinero, los que te llevan al mito del pasado, los que quieren sacar de ti lo que sea y encima pueden abusar de ti, no sé qué. Bueno, pues justo ahora es el momento de entender, porque no es por nosotros, sino por él, que quiere que el sacerdocio de la nueva alianza brille solo con la acción de Cristo, con el corazón de Cristo. Lo digo para que recéis por nosotros, y lo digo también para que no os sobrenaturalicéis, para que no os quedéis en el sentido de lo caduco, ni para bien ni para mal, ni para fíjate qué cualidades tiene este sacerdote, ni para fíjate qué desastre este sacerdote. Pasa de eso, eso no es importante. Lo importante es lo que hay detrás, que Cristo ha querido llevar a los profetas a plenitud, por la nueva ley, es decir, por el Espíritu Santo, que actúa a través de pobres hombres como nosotros. Entonces me parece maravilloso, y estoy tan agradecido, estoy tan agradecido que haga esto el Señor. Me parece un regalazo de su misericordia. Y me parece que, no sé, que nos haya elegido a pobres hombres para ser sacerdotes de la nueva alianza, me parece un regalazo inmenso. Y entonces no podía más que agradecerle cuando estaba escuchando la primera lectura, pero qué bueno eres, Señor, que lo llevas a plenitud, esta pobreza nuestra, para ser sacerdotes de la nueva alianza, ministros de esta ley de amor, ministros de este corazón de Jesús que vamos a poner en nuestra ciudad. No los explicar muy bien, pero es una pasada, es una pasada, es una pasada, es maravilloso, lo que está haciendo Dios con el sacerdocio. Lo que está haciendo cuando ya se ha demostrado que somos tan pobres, que podemos ser peores que cualquiera, y de repente el Señor dice, pues es ahora cuando vais a ver la maravilla del sacerdocio, la maravilla de la acción mía, de Jesús, a través de estos pobres hombres. Y vais a ver la gloria, la fuerza de Dios. Da igual las cualidades del sacerdocio, da igual es mi sacerdocio, el que actúa a través de ellos. Sacerdotes de la nueva alianza, no según la ley que mata, porque sabéis que la ley del nuevo testamento también puede matar. Porque tú no eres capaz de amar al enemigo, no puedes amar al enemigo. Pero con el Espíritu Santo sí puedes amar al enemigo. Entonces es un sacerdocio para darte el Espíritu Santo y que seas capaz de vivir así. Es maravilloso, es maravilloso. Vamos a pedirle al corazón de Jesús por los sacerdotes. Hoy no es jueves ni nada, pero me da igual. Vamos a pedir para que seamos sacerdotes de la nueva alianza, según el Espíritu, no según la ley, poniendo normas, 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 y agobiándonos a todos porque no podemos vivirlas, sino transmisores desde nuestra pobreza, de la acción del Espíritu Santo. Esa gloria de Dios, que sólo sea para Él. Esa gloria que actúa en nuestros corazones, reflejando el corazón de Cristo. Pedimos por los sacerdotes, corazón de Jesús, a los pastores, haznos sacerdotes según tu corazón. Pedimos por los sacerdotes, corazón de Jesús, a los pastores,